Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy vamos a seguir con el gameplay de Resident Evil 7 y espero que ya sea por fin el último capítulo y la final ya de todo, porque madre mía como se está atragantando los jueguecitos de Dios Bueno pues Navirtumaníacos ya vamos a seguir con el gameplay como vosotros queréis, ¿no? Venga, ya hemos matado a mía, lo siento mucho si os hice un spoiler en el vídeo anterior, pero es que creo que era importante decirlo Más que nada porque es que me cortó la mano Vamos a ver otras cosas Bueno a ver, venga, se supone que tenemos que ir, no hay nada, es decir, yo no, aquí no hay nada, yo la he matado aquí y aquí no hay nada Es decir, la tía me es harta de coger bombas, me es harta de coger de todo para nada, ¿vale? Pero para nada ¿Dónde coño estás? ¿Dónde estás? Eso digo yo Vamos, es que no has cogido ni el gancho, tío, tú vas ahí a las bravas ¿Te importa un bledo? Espero que tengas algún poder o algo raro Es culpa tuya Claro que sí Claro que sí Todo culpa mía, siempre es culpa mía todo Mucha gente que me echa la culpa de todo Vale, esto ya, creo que en la última parte esto no lo vimos ya Saliendo al exterior ¿Iba saliendo del barco? No tengo armas, no tengo nada, es decir, no debería de pasarme nada, espero ¿Esto qué es? ¿Qué hay ahí? Ah, estos son peces muertos, tío Qué asco Dios, qué asco, chaval ¿Helicóptero? ¿Eh? Eh, ahí se ha movido algo Eh Eh Tío, ¿por qué se mueve el agua, tío? No me mola eso, que se mueva el agua Uf Y esta casetilla aquí montada, aquí ¿Por qué sí? Tío, el agua se mueve, hay algo en el agua, tío Ah, tengo que coger por abajo Tú no vayas a coger por arriba, no Tú a complicarme a mí la vida Dios, chaval Qué asco, tío Venga, hombre Sube Hazme el favor Eh Yo espero que en algún lado yo Mina de sal A A ver A ver A ver Combrie Dubley del Sur Ha habido un derrumbe en la mina de Patterson Tuan y Beckford han muerto Y Huxley Eh Nunca volverá a caminar El viejo Stan estaba bien El suelo allí es muy inestable En el 92 En 1892 La compañía no va a mandar refuerzos Quien Quieren que trabajemos Doble turno Me muero de ganas Por volver a mi país Vale Vamos a una mina Una especie de mina ¿Eso qué es? ¿Un helicóptero? ¿Un avión? Sí, un helicóptero Un helicóptero La radio Alfa 1 Aquí Bravo 1 ¿Me reciben? Aquí Alfa 1 Informe ¿Qué han encontrado? Para registrar la residencia de los Baker No hay supervivientes Repito No hay supervivientes Pero hay indicios de lucha Evelyn Negativo Pero tenemos mensajes cifrados Del hijo de los Baker Lucas Para alguien no identificado Probablemente puedan imaginárselo Lo que faltaba Sabemos que se encuentra En las minas abandonadas Al sur Voy a echar un vistazo Recibido Nos veremos en esas coordenadas En contacto con Evelyn Las órdenes son disparar a matar Repito Disparar a matar Se va a liar la de Dios aquí Vale Aquí tengo mi cofre Con todas mis cosas ¿Has obtenido qué? Vale Tengo que tener aquí algo Tengo que tener Mis fusiles Aquí, aquí Aquí se van a poner ya Las cosas serias Aquí se van a poner ya Las cosas serias ¿Lanzallamas? ¿No han puesto ya el lanzallamas? ¿Esto qué es? Ah, esto es un lanzagranadas También Me lo llevo todo Me lo llevo todo Aquí voy a salir de aquí Cual Rambo ¿Vale? Hasta la pistola Todo Me lo llevo todo Y munición de todo Todo, todo Todo Quiero todo Aquí voy a arrasar yo Ametralladora ¿Dónde está la ametralladora? Vale Pues Me voy a quitar el lanzagranada Me pilla la ametralladora Bomba de control remoto Todo, todo Es que voy a ir A los Rambo Chaval Munición de ametralladora Sí, sí, sí Munición de pistola Ahí, ahí Tú Tú llevas pistola Ahí Modelo de escopeta Vale El problema es que Me he quedado así De tanta munición Creo que no llevo ni sitio Ni para Ni para la vida El lanzallama lo voy a quitar ¿Vale? El lanzallama no me lo voy a llevar A ver Tengo mucha hierba Agente separador Psicoestimulante Medicación Corrosivo Medicamento Me llevo uno pequeño Y uno grande Y Para hacer Pues chaval Tengo Munición de pistola Munición mejorada De pistola Para hacer vida Necesito el amarillo O el rojo Y no tengo ni amarillo Ni rojo Aquí, ¿verdad? No Tengo azul Azul Los psicostimulantes Que me los voy a tomar Y la escopeta Me va a ir Que no tengo munición De escopeta Nada La escopeta Si no tengo munición Me la dejo aquí Suplementos Pastillas que operan En el sistema nervioso Solo que se posicionan Es que hay distintos objetos Combustibles Óleo Foto misteriosa Cuchillo Munición Oye, va Es que el alma tocha No me va Que tengo cinco balas Tío Yo que jaleo Macho Con tanta historia Aquí Bueno Yo creo que con esto Ya Voy Voy en barco Sea lo que Dios quiera ¿Vale? Uy, ¿qué cosas hay aquí? Ah, si aquí hay más Más historias ¿Qué es eso? Esteroides ¿Esto qué es? Estabilizador Aumenta la precisión De recarga Vale Munición de ametralladora Vale Aquí que... Allí fuera hay algo Aquí hay más cosas Esto es... Y con estimulantes Vale Esto tiene pinta De que aquí se va a liar La de Dios Con todo lo que me han dado Esto me lo voy a tomar ya Mira, aquí hay más bichos ¿Ves? Mira, mira, mira Eh... ¿Traje bombas? No Las he dejado Gua, chaval Gua, chaval Madre mía Madre mía, chaval Y acabamos de empezar ¿Vale? Y acabamos de empezar Vale, más bichos Más Tenía que haberme traído las bombas Tío Me tenía que haber traído las bombas Y eso Tomen más... Más mierdas de estas Chavales Aquí me están dando un huevo de cosas, eh Munición de escopeta Creo que debería dejar la... La automática Bueno, hierba En verdad Qué mal rollo Chaval Voy a ir con la pistola Que tengo más balas Aquí no puedo sacar nada Ah, que es para abajo Yo me he quedado para arriba Ojo Claro, es verdad Tenemos que bajar a la mina Y sin luz Venga ya, ¿en serio? ¿En serio de verdad? Qué mal rollo Uh, qué mal rollo Uh, qué mal rollo Voy a meterle munición mejorada o algo Porque... Esto es... Bombas, chaval La voy a reventar La voy a reventar, tío La voy a reventar ... Y ahora te agaché Vale, la munición mejorada de dos tiros te los carga Venga, bolito ¿Dónde ha venido el agujero este, tío? ¿En serio? Dios, la cuerda No te... No, no No te da curar, tío Le he dado... Me he equivocado, tío ¿En serio, tío? Me he equivocado No me quería curar, tío Bueno, tengo para hacer más vida, vale Tengo para hacer más vida, sí Me quedan dos de las grandes todavía La munición... Tiro la tocha Este arma es muy lenta, tío Estoy acostumbrado a la metralleta Es decir, que salto por aquí y ya no puedo volver para atrás Madre mía la que se valía aquí Mal rollo... Esa es la munición de la mag, tío Pues la mag... No la podía haber traído, en verdad Pero tenía espacio para llevar... Para llevar el... Cago en la madre Que te parió Cuento Pero no he cogido las balas... ¿Las tochas? Vale, estas son las tochas Vale, estas son las tochas Vale, estas son las tochas Pues me quedan pocas balas, eh Esto se va a liar aquí, la de Dios No lo estás imaginando Pero suéltalo, suéltalo Que digo yo Que te podías haber montado ya en el vagón Y no me hago esto andando ¿No? Digo yo Vamos Ah, bueno Pero es poquita cosa ¿Habrá algo por aquí? La madre es que... ¡Habrá algo por aquí! No tenéis piedad ninguna, tío Pero vamos a ver No veas tú la obra que tenía aquí mi primo, ¿me entiendes? A ver, aquí hay... No, quiero cambiar Vale, esta es la tocha Esta es la normal Lanzagra... No Tío, que... Que cosa más... Más tétrica, ¿no? Más... No sé a dónde voy No sé por qué estoy entrando aquí ¿Por qué entro a la mina? ¿Por qué? Guay ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Os lo juro que tenía muchas ganas de jugar el juego Y ya no tengo ninguna, eh Enviado el viernes 16 de enero del 2015 Gracias a vosotros me encuentro relajado y con la cabeza despejada desde hace una semana Y ella todavía se cree que me controla Tenéis que trabajar más para arreglar eso No solo tiene el aspecto de una niña pequeña Sino que es tan estúpida como tal Papá y mamá todavía están bajo los efectos Y me pregunto yo ¿Toda esa obsesión con la familia? ¿Se la habéis programado vosotros en su cabecita? Porque es una putada Esa zorra de mía todavía anda a medio camino entre la realidad y Evelalandia Se pone muy violenta Así que la ha encerrado en una celda Pensaba que Evelin se enfadaría porque mía es su favorita Pero creo que pasa del tema Incluso va a visitarla de vez en cuando Cree que mía es su mamá Como digo, vuestra arma biológica está mal de la cabeza La obsesión de Evelin por la familia está fuera de control Está obligando a todo el mundo a raptar a desgraciados de la calle Para añadirlos al circo que es su familia Igual se está cansando de que mía no esté con ella Pero para mí es un problema porque tengo que limpiar el estropicio Que deja cada vez que viene alguien nuevo Por cierto, Evie parece estar enferma o algo Su piel se está arrugando y le están creciendo canas ¿Esto es normal? Es como si se estuviera haciendo vieja de repente ¿Vieja? ¿La vieja? ¿La vieja es Evelin? No puede ser, ¿no? Hostia, me acabo de quedar todo loco ¿La vieja? Bueno, no sé Me acabo de quedar Pillado, ¿vale? Pues Munición no puedo hacer Así que bueno, da igual Me acabo de quedar todo loco, chaval ¿A que la vieja Que la vieja que ha estado dando por culo Toda la partida ¿Es la niña? No me lo puedo creer, vamos Como sea eso Sobre todo lo que tienen aquí montar Si hay el inquieto que tienen aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Este informe detalla Los síntomas que aparecen Cuando la bacteria que crece dentro de un serie Infecta al ser humano Asegúrese de leer este documento con atención Antes de tratar con recursos de serie E Alterados como arma De aquí en adelante Nos referiremos al moho Infección inicial El moho ingiere nutrientes del sujeto Para propagarse Y se apodera de las células corporales lentamente Como efecto secundario El sujeto infectado Adquiere una capacidad de regeneración asombrosa Durante los experimentos Mutilamos a los sujetos de prueba Y nos dimos cuenta de que pueden regenerar sus miembros en cuestión de minutos Infección parcial Cuando el moho alcanza el cerebro Los pensamientos del sujeto entran en sintonía con los del serie E El sujeto comienza a tener alucinaciones auditivas y visuales Y en poco tiempo Sucumbe al control completo del serie E Si la infección continúa El anfitrión perderá toda seña de identidad Infección completa Después de que todas las células del cuerpo Hayan sido invadidas por el moho El sujeto pierde su forma humana Las mutaciones físicas difieren de caso a caso Pero todas resultan en el sujeto adquiriendo una fuerza sobrehumana Contener a un sujeto en este estado sería extremadamente difícil Vamos, que los de Umbrella Esta gente sigue con los experimentos Tienen catalogado a los bichos estos como serie E Y flipa, chaval Diez minutos tras la dosis Muerte Necrotoxia Necrotoxina E Dosis de prueba de serie E Cinco minutos tras la dosis de vómitos Doce minutos tras la dosis Calificación celular ¿Qué coño es? Destruye las células del tejido de cualquier sujeto Basándose en el modelo de arma biológica serie E Usar solamente para disponer de los sujetos serie E La toxina debe ser estimulada antes de usarse Esto puede conseguirse colocando una muestra de serie E En el contenedor de necrotoxinas Tío, dejadse No sé si sois vosotros los de los ruidos Necrotoxina Vale, esta inyección hay que ponérsela al bicho Uy, siete páginas Esto es historia ya Yo creo que aquí es donde se va a empezar a desvelar ya Todo lo que tiene que ver con Resident Evil, ¿no? Este proyecto fue instigado en el año 2000 como uno de los diversos conceptos SVENG Superioridad Bélica Experimental de Nueva Generación de la Compañía Un trabajo con ayuda técnica de la HCF El objetivo era el desarrollo de un arma biológica para neutralizar combatientes en masa minimizando el contacto directo Dicha SVENG fue archivada y sus recursos se destinaron al proyecto actual Lo que diferencia a este proyecto de las armas convencionales es su habilidad para convertir al enemigo en aliado Convirtiéndolo a un todo un elemento hostil en un dócil sirviente Debido a que esto elimina efectivamente los costes de mantenimiento No solo de los prisioneros sino de todos los recursos de combate No es extraño que tengamos a M E incluso la organización M de M luchando por participar El proyecto nunca hubiera existido si no fuera por el descubrimiento de M de M El avanzado hongo de evolución vicaria al que comúnmente llamamos mutomicosa El método de fabricación de cada arma biológica se basa en la introducción del genoma mutomicoso En el embrión humano pre nivel 4 y su cultivo en un entorno controlado durante un periodo de 38 a 40 semanas A los organismos resultantes los llamamos especímenes candidatos y los clasificamos según su utilidad Desde los defectuosos sujetos de serie A a la serie D o los serie E perfeccionados Para estas armas biológicas elegimos una apariencia común, la de una niña de unos 10 años Garantizando así la posibilidad de pasar desapercibida entre los grupos de refugiados o en núcleos urbanos Chavales El primer especímen de serie E llamada Evelyn ha confirmado su capacidad de segregar la de mutomicosa Desde su tejido por voluntad propia También es de destacar que la mutomicosa de Evelyn impone un profundo control sobre el cuerpo y la mente del organismo anfitrión Muchas gracias por esa suscripción Aún nos queda mucho por aprender sobre el mecanismo utilizado por Evelyn para ejercer y mantener el control Pero una teoría provisional sugiere que el vector es similar a las ferormonas autoinductivas usadas por la percepción del quórum en bacterias de tipo pseudomonas El control de Evelyn es ejercido por una serie de discretas fases, la primera de las cuales son alucinaciones Casi inmediatamente después de la infección el sujeto comienza a ver imágenes de Evelyn sin estar ella presente E incluso oír su voz Solo el sujeto infectado puede oírla Las audiciones son sujetos infectados en diferentes fases revelan que En primer lugar el fantasma de Evelyn parece ser una niña pequeña normal A menudo solicitando ayuda o compañía A medida que el tiempo pasa sus deseos pasan a ser más exigentes y macabros Incluyendo la automutilación y la hostilidad Me estoy poniendo nervioso con los ruiditos Contra otras personas El shock psicológico que esto induce ayuda a derribar las barreras mentales naturales al lavado de cerebro de Evelyn Cuando el control mental es completo la infección de la mutomicosa ha progresado a las células corporales Vamos, que la niña es un experimento de un tipo de arma biológico Para controlar a los ejércitos y a la madre que los trajo Las funciones de Evelyn incluyen la habilidad de crear organismos de micelia Los filamentos fúngidos El uso del término organismo es aquí algo deliberado Son rigurosos superorganismos formados a partir de una ingente cantidad de micelia Y lo que es más importante Exhiben el instinto de supervivencia muy elevado Y se defenderán ferozmente incluso ante la más ligera de las provocaciones Su fortaleza fúngida y su fuerza descomunal Los convierten en elementos de combate decisivos Las investigadores han bautizado a estos superorganismos como holomorfos La forma completa alcanzada por la criatura de Mo El nombre tiene cierto encanto Para el tratamiento de las infecciones accidentales Al realizar en muestras de tejido De Evelyn produce un suero fungicida único Administrar el suero a un sujeto infectado causará que la micelia se calcifique Pero si la contaminación de las células del sujeto es muy avanzada El suero será letal Debido a que la fase de tratamiento efectivo es tan ajustada El uso primario del suero es el de eliminar o disponer de sujetos infectados en vez de curarlos Explorando el potencial del suero Hemos comprendido que sometiendo a Acentuaría sus efectos al máximo Lo que se convertiría en componente que llamamos necrotoxina E El cual incluso en pequeñas cantidades Lo que ha sido interesante observar ha sido el comportamiento de Evelyn Y su obsesión por el concepto de la familia En los experimentos hemos observado que los sujetos infectados tenían a comportarse Como su madre o padre Tratándola como si fuera realmente su hija ¿Por qué Evelyn tiende a centrarse en el concepto de familia como premisa para su control mental? Esto es pura especulación Pero es posible que instintivamente Evelyn entienda que una unidad familiar Está más capacitada para pasar desapercibida en grupos sociales que una niña sola Por otra parte, bueno, podría ser que sus emociones estén compensando la falta de cariño Que supone su educación en cautiverio El cariño de unos padres Yo creo que me hubieran puesto una peliculita o algo así en plan retro por aquí Y me lo hubieran contado, hubiera sido más interesante Tengo miedo, creo que me voy a tener que enfrentar a Evelyn Ah mira, aquí se guarda la partida Eso es bueno Eso es, muy bueno Y me están dando mucha munición para el bazooka ¿Vale? Así que Así que La bomba no la llevamos Ya tenemos bastantes bombas La planta la vamos a dejar No me sirve para nada ya No tengo para hacer nada Lanzagranadas Me lo voy a llevar Y me quedo justito Me quedo justo, justo, justo Y creo que no tengo más munición Doña, ¿no? No, para lanzar granadas no tengo mucha munición Tengo dos nada más Pero voy a encontrar otra Vale, pues Aquí Bueno, si por lo menos le doy dos Eso que me quito ¿No? Munición neural No tienes espacio Pues No sé por qué Pero esa me la voy a llevar No sé muy bien Qué es ese tipo de munición Pero me la llevo Me lo llevo Y creo que por aquí no habrá nada Nada, nada Pues guardamos partidilla Vale, pues Que sea lo que Dios quiera Aquí no Este es el otro lado Aquí no se puede ir Qué mal rollo, chaval Qué mal rollo Qué mal rollo Tengo la munición tocha, ¿no? Sí Yo miro ya todas las esquinas, tío Porque Que Allí que hay Allí hay algo Y me está Me está alumbrando aquello Para que vaya para allá Y verás tú lo que me va a pasar aquí Verá Ahí hay munición o algo Y bombas Vale Ah, la munición de la escopeta La podía dejar Porque esta no la quiero para nada Tío Voy a dejarla un momentito, ¿vale? Porque si no voy a llevar La escopeta La tengo tres cartuchos No más La tengo ahí Ocupando espacio Para nada ¿No entiende? A dos, no ve a la que me está liando Fuera Vale Yo creo que ahora voy bien, ¿no? No sé, tío Sea lo que Dios quiera, ¿no? Tío, ¿me pasaré hoy el juego? Tengo ganas de pasarme ya el juego, ¿eh? Buah Buah La escucho cantar No te he callado, la niña Vale, estoy infectado Me da impresión de que estoy infectado No sé si es buena idea gastar balas No sé si es muy buena idea esto de estar gastando balas La verdad Pero bueno, supongo que si me salen aquí no me queda más remedio, ¿no? No No ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? ¿Por qué es esto aquí? Munición de escopeta ¿Ahora me va a dar munición de escopeta? Me estoy poniendo nervioso Siete balas Siete balas Siete balas de las tochas, ¿eh? Dos balas Dos balas de las tochas ya me quedan nomás, ¿eh? Buah, chaval, la que tiene que liar la muchacha, ¿eh? Munición de ametralladora Munición de escopeta Ahora me va a dar munición de escopeta y no tengo la escopeta, tío No, no puedo coger más ¡Uh! ¡Vamos a ver! Terminator, pisa ¡Vaya tonja me ha pegado! Es el Terminator, colega, el tío Os habéis quedado flipados con el movimiento de arma que he hecho, ¿eh? Vale, yo creo que voy a llegar allá arriba, ¿no? Madre mía, chaval, ¿pero por dónde me estoy metiendo, tío? ¿Por qué apaga la luz? ¡No! No No, 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 dejadme pasar, dejadme pasar No, no, gordo, quitarse No, 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 nice, nice Vais, vais, vais Joder, chaval Pero corre, pero corre Ha pasado por ahí, pasa por ahí Pasa por aquí Para acá, ven para acá Ven aquí, ven aquí, ven aquí, mozo Aquí estoy, estoy aquí, estoy aquí No me tires baba, no me tires baba, no me tires baba No me tires baba Doña Puta, ¿desde el suelo me va a tirar baba? Flota ya, cabrón No, 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 no Joder ¿Esto qué es? Uh, como me cae de vida Uh ¿Esto qué es? ¿El aperitivo, no? Para empezar, digo yo, vamos Esto para empezar Munición de ametralladora No es más, se me he quedado seco ¿Cómo la munición de ametralladora? ¿Por qué me subo aquí? A todo esto Digo yo, me podría haber escapado A todo esto En vez de haberlos matado Bueno, que yo ¿Cuánto le queda al juego, tío? ¿Cuánto le queda al juego, tío? No, guau, chaval Qué agobio, tío Este es el mapa El mapa de la mina ¿Ahora me das el mapa? Uh, la abuela de la silla Esta es la abuela de la silla ¿Eh? ¿Eh? Aquí es donde Donde empezamos La abuela, ¿ve? ¿Ve? Escúchame Que la... Oh, lo he entendido La abuela es Evelyn La abuela es Evelyn Y lo que vemos es la... El reflejo de ella La alucinación Pero la abuela es la Evelyn Que se ha hecho vieja ¿Qué recuerdo, macho? ¿Qué recuerdo, macho? Eh, una alucinación, tío Es culpa tuya ¿Qué me pasa? Estás infectado, tío Qué grande, tío Qué grande estos momentos, tío Volver a... Al principio, ¿sabes? A... A recordar todo En plan flashback, tío Hola, Evelyn Te conozco Sí Qué momento más épico Me ha dolido ¿No quieres ser mi papá? Pues que... Se muera Ahora es mamá La que viene a por ti ¿Eh? ¿Mamá? ¿Qué digo yo? Vamos a ver Ethan ¿Vale? Mi hijo se llama Ethan Y... Y yo lo que le diría a mi hijo Es que te fueras O sea Justo lo que ella quiere Vas a ser uno de nosotros Y entonces jugarás conmigo No voy a jugar ¡No! ¡Aparta eso de mí! ¡Ah! ¿Qué cojones? Dios, vamos a ver Dios, estoy viendo alucinaciones, tío Me estoy quedando todo loco, tío ¡Qué guapo! Yo creo que no tenía que haberle gastado munición, tío Eh... ¿Y ahora qué hago? ¿La tendré que subir arriba? ¿La tendré que subir arriba? Dios, qué locura, chaval El problema es que está jugando con esto Y al final me va a aparecer la mía de verdad, ¿verdad? Ahí está Está levitando, tío Venga, va ¡Muérate aquí! ¡Muérate aquí! ¡Muérate aquí! ¡Muérate ahí! ¡Muérate aquí! 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 ¡Acercate de ti! ¡Basta, basta, basta! Acércate ¡No! ¡No, no, no! ¡Viva la abuela! ¿Tú? ¿Por qué me odia todo el mundo? ¡No! ¡No! ¡Duele! 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 ¡Malditos! ¡Y los han... ¡Ya! ¡Eh! ¿Qué cojones? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No entiendo nada, tío! ¡Uh! ¡No me puedo ni mover, tío! ¡No puedo hacer nada! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Suscríbete! 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 ¡A eso es que no teempta! ¡Suscríbete! Me van a pegar un tiro Me van a pegar un tiro Soy Redfield Por fin te encontramos ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Por qué habéis tardado tanto? ¡Adiós! ¡Adiós, guapo! Anda, mía, la que has liado, guapa ¡Hala! Ahí te quedas, mía Contra tus cartas Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre Bueno, una se ha cerrado esta noche Ha sido una pesadilla Y no solo para mí Mía y yo no fuimos las únicas víctimas También los Baker Esa cosa Evelyn los transformó Compré la compresa Pero ahora está muerta Y esta gente han venido a hacer limpieza Había aceptado el haber perdido a mía Pero he vuelto a perderla Y la única puerta que veo Está cerrada ¿Ya soy yo? Muy guapo el juego No sé si saldrá algo después de los créditos Pero la verdad que creo que ha sido un buen juego Lo he disfrutado En la medida que se puede disfrutar el Resident Evil ¿Vale? Y... Y he perdido un gran De un gran título ya de VR Lo he perdido Lo he perdido Ya se acabó Ya faltan los DLC Que lo jugaremos Que seguramente los volveremos a jugar Vamos a tomarnos un descanso De Resident Evil Pero... Ya uno de los grandes se acabó Se nota que es Capcom ¿Vale? Se nota muchísimo que es Capcom Se nota que es Un gran juego La historia Sobre todo enfocado a monitor Pero muy bien adaptada a la VR Aunque sea con mando Más juegos de estos Es lo que necesitamos en VR Bueno pues no habito maníacos Fin de Resident Evil 7 Y... Ya volveremos con... Otro gameplay Con otra serie Y... Bueno Se acabó Eh... No te pongas negro No te pongas negro